Hoy es viernes, es mi último día de trabajo. Me voy para el rancho. Hoy vamos a trabajar, es nuestro último día de trabajo. Bueno, pues aquí ya llegué al parqueadero de mi trabajo. Ya voy a entrar para mi trabajo. Estoy muy emocionada, muy contenta. Ya es viernes, me voy de paseo, me voy a mi rancho hermoso, mi rancho La Caja, que lo amo. Y aquí ya lista para empezar a trabajar mis ocho horas. Bueno, aquí ya llego a mi trabajo. Tengo que pasar estas rejas para poder entrar a trabajar. Bueno, aquí. Aquí vamos. Bueno, aquí cuando voy a trabajar, tengo que caminar un poco. Bueno, pues 17 años, ya tenemos trabajando para conar, gracias a Dios. Bueno, como pueden ver, miren aquí, mi esposo ya anda cargando, ya estamos emocionados. Ya, este, ya tenemos las maletas arriba. Ya este andamos alistando para irnos, todavía falta que aquí mi esposo acabe, acabe de amarrar, arreglar todo esto. Porque estamos listos para irnos al rancho. Bueno, ya anda, ya este, se va a poner esa luna por si nos agarra el agua. Bueno, ya en este momento ya estamos listos. Ya mi esposo ya acabó de amarrar aquí la traila. Ya estamos listos y nos vamos de paseo. Ojalá que lleguenos con bien. Aquí les vamos a dejar este video de 24 horas de camino. Son las 5 de la tarde. Primeramente Dios, ojalá que nos vaya bien en este, en este paseo. Que vamos a ir al rancho y la caja. Vamos a ir a visitar nuestra familia. Bueno, pues aquí vamos a ir, este, pasando un pedacito de, de este viaje que vamos a hacer en carretera. Vamos a ir. La ciudad de Guadalajara Bueno, ya se está metiendo el sol Ya nos va a empezar a agarrar la noche ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno y aquí ya cruzamos, ya es México ¿Qué es lo que está pasando? bueno aquí estamos donde se sacan los permisos de los carros para salir para méxico tiene uno que tener permiso y 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 Bueno, aquí ya vamos entrando a Monclova. Por 34 miles, continúe straight. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para no ir tan aburridos aquí en el camino. Bueno aquí llegamos a esta gasolinería, aquí vamos a echar gas, vamos a pasar a comer algo porque ya se hizo tarde, otra vez ya tenemos hambre y aquí vamos a pasar a comer algo. Bueno aquí voy a comer mis niños, vamos a comernos una hamburguesa porque ya tenemos mucha hambre. Bueno aquí ya vamos acercándonos para llegar a Villa de Reyes. Ya nos anunció León y vamos a acostar para Villa de Reyes. Chau. 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 Me direto al revés, estamos de una acción muy rápida cuando puedes bañar tu causinga las redes no es normal Es muy aklado , que es lo que quieres ver Lo que necesitas llegar觉 Karim Martínez Díaz Elünde Bueno, aquí ya estamos en Silao, vamos a agarrar una desviación aquí adelante, abajo del puente para ganar para Irapuato. Y hagan de cuenta que ya nos sentimos en casa, ya estamos aquí en Silao. Ya esta carretera ya nos lleva hasta Irapuato, ya de aquí vamos a encontrar nuestra salida para ganar al rancho. Silao Silo Bueno, pues aquí ya nos encontramos en Irapuato, un saludo para toda nuestra gente que nos mira que es de Irapuato, ya nos encontramos en su linda tierra, Irapuato. Y aquí estamos entrando por el lado de Silao y aquí nos encontramos ya en Irapuato, para los que no son de acá de Irapuato, aquí venimos llegando ya a Irapuato, tierra de las fresas, esta es la tierra fresera de Irapuato. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!